A nivel internacional siguen los esfuerzos de mandatarios europeos por frenar el avance de las tropas. Hace pocas horas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que después de hablar por teléfono con Vladimir Putin, dio a conocer a partes de la comunicación que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este no es un conflicto entre la OTAN y Occidente. Por un lado, entre la OTAN, por otro lado, Rusia, como algunos pueden escribir. No hay tropas ni bases de la OTAN en Ucrania. Esto es una mentira. Rusia no está siendo agredida. Es el agresor. La presidencia francesa le dijo al mandatario ruso que está cometiendo un grave error. Ucrania no es un régimen nazi. Y su visión de Ucrania no corresponde con la realidad de sus acciones. Esta guerra es aún menos. Como la propaganda insostenible. Quieren hacernos pensar una lucha contra el nazismo. Es una mentira. Los líderes rusos atacan la memoria del holocausto. En Ucrania, como atacan en Rusia, la memoria de los crímenes del estalinismo. Castigarían a su propio país y que no deberían de mentirse a sí mismos. Fue el mensaje del presidente Macron que expresó su preocupación por los ciudadanos y la necesidad de un corredor humanitario. Esta guerra es fruto de un espíritu de venganza. Alimentado por una lectura revisionista de la historia de Europa, que quisiera devolverla a las horas más oscuras de los imperios, las invasiones y los exterminios. Putin lo reconoció, pero no dio detalles sobre lo que estaba dispuesto a hacer. Putin además no hizo nuevas peticiones y quiso reiterar sus justificaciones para la guerra y advirtió que lo peor está por venir. El objetivo de Putin es tomar el control total de Ucrania, aseveró el presidente de Francia. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo.